Bienvenidos al canal oficial de Cosori España. Hoy os enseñamos cómo preparar unas auténticas y sabrosas costillas a la barbacoa. Necesitaremos un kilo de costillas, vuestra salsa favorita de barbacoa, pimienta y sal. ¡Empezamos! Sazonamos por ambas partes las costillas con sal y pimienta. Pincelamos por uno de los lados las costillas y las introducimos por el lado de la salsa dentro de la cesta. Y terminamos de pincelarla dentro de la Cosori. Programamos 205 grados 25 minutos. Y así de fácil, aquí tenemos unas deliciosas costillas a la barbacoa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!